Yo puedo sola. Rosario, ¿no te acordás que soy María Marini, la fuerza? No te confíes, María, y cuidado con el brazo. Ay, sí, no hay que confiarse, sobre todo rubias altas, piernas altas. ¿De qué hablas? Nada, nada. ¿Nunca te dijeron que lo que digas puede ser tirosado en tu contra? ¿Nunca te lo dijeron eso? Sí, muchas veces me lo dijeron. También te puedo decir que puedo decir muchas cosas que me pueden beneficiar. ¿Capaz que te cuento? ¿Me puedo rascar un segundito que me está matando? Ya, listo. Ay, ya, pará, despacito. ¿Qué le pusiste a Diego en la jeringua? Un fornay. ¿Qué? Un daiquiri. Ay, pará, pará, pentotal sódico. ¿Qué es eso? Hablame en castellano ahí porque te rompo la mano. No, pará, pentotal sódico. El suelo, la verdad, decir lo que sentís, lo que te pasa en el momento, lo sentís. Bueno, bueno, manga de cabones, ya pueden salir de atrás de los sillones porque ya está todo neutralizado, ya está todo bajo control. Dios mío, eh, y aplaudan, aplaudan que ya está todo pago también, eh, que los invité yo para esto. Comieron de arriba y todo, y, eh, vamos a recabar plata que es a los que vinimos, a la gente que lo necesita de verdad, ¿ok? Porque si no, somos todos una manga de careta. Y más ustedes. ¿Qué pasa? ¿No me digan que se ofendieron? ¿Me ponen esa carita de carneritos deshoyados porque dije lo de careta? No, no me jodan. ¿Qué tendría que haber dicho? A ver, a ver, a ver qué suena mejor. Evento que trata de lucrar con la hipocresía de la clase pudiente argentina. Ahí está mejor, ahí estuve bien. Dios mío, me estoy muriendo. ¿Saben qué? Me voy a dar el privilegio, me voy a sacar la ropa porque aparte me mato entrenando para que vean este físico privilegiado que tengo, a ver si la cámara me sigue. ¿Eh? Para vos, cabezón, me gustaría estar así, eh, como estás vos hecho un desastre. Pero bueno, no me queda otra. No me queda otra, me mato, me como toda la clara de huevos, mi vida es un infierno. ¿Pero qué va a ser? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es esto? ¿Le gusta? ¿Le gusta? A vos tu mujer te dice que le gusta la pancita, pero es mentira. ¡Es mentira! Mal educado. Señora de Núñez, ¿cómo le va? La reconocí al instante por su forma de pronunciar. No, no, no digo que tenga acento porque de hecho no lo tiene. Pasa que la estiraron tanto la última vez que la operaron que los labios no le funcionan bien. ¡Ojo! A ver si nos escupió un poco de voto, señora. Es chiste, Diego, ¿qué te pasa? No, 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 estoy con el elemento que me está saliendo bárbaro. Acá, señoras y señores, con ustedes el gran Rubén Javi. No, no, es Rubén, es Rubén. Bueno, Rubén, 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 me tenés las pelotas por el suelo con eso de Rubén, 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 Rubén es lo mismo. Es lo mismo, Diego. Es lo mismo, él también es único como eso. Mejor decirle a Rubén que se lo lleve, por favor, porque nos va a incinerar a todos. ¿No te das cuenta que está endrogado? No, no, sí, sí, sí. Toma lo del coelmentón. ¡Tú estás el coelmentón! Bueno, entonces, ¿qué sigas diciendo, pelotudeces, como está diciendo? Bueno, está drogado, pobre, qué sé yo. No, 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 sí que puedo, sí que puedo. Quiero contarles una cosa. Para dejarme, para dejarme. Quiero aprovechar para dirigirme a las bellísimas, sensuales y finísimas mujeres que están esta tarde acá con nosotros. Chicas, relájense. Larguen la dieta, descontracturen, porque el sex symbol del año ya encontró al gran amor de su vida. ¡Guau! ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga cómo se llama la afortunada? Sí, sí. ¡Sí! ¿Se va? ¿Se va? ¡Uuuh!